Bendiciones en la solemnidad de Corpus Christi. Esta es una de las fiestas que más cerca llevo de mi corazón, ya que un día como hoy celebré mi primera Eucaristía hace seis años atrás, y este año aún es más especial, porque estoy como párroco por primera vez, lo cual me han confiado una comunidad, una feligresía. San Francisco de Asís tenía una frase que es muy hermosa, y creo que la he tratado de vivir en este tiempo como párroco, y es lo siguiente. Francisco decía en un momento muy difícil de su vida, el amor no es amado, y siento que a muchas personas en esos tiempos les hace falta amor. Y en ello quiero recalcar que Jesús no es una idea, Jesús es una persona que también nosotros debemos de expresar ese amor que le tenemos, y de qué manera lo podemos hacer. Primero que todo, al celebrar Corpus Christi, es a través de la Eucaristía. Reconocemos que Jesús no es una idea, es una persona que se ha querido quedar con nosotros para alimentarnos y también para unirnos. ¿Por qué digo para unirnos? Porque de qué manera nosotros nos unimos con nuestros seres queridos que no tenemos cerca, aquellos que ya están en la presencia de Dios, es a través del misterio pascual, la Eucaristía. Por ende, se dice también que las personas que más nos hieren son aquellas que están más cerca de nosotros, las que están más cerca de nuestro corazón. Y sin duda, estoy seguro que nuestras faltas de respeto a la Eucaristía, muchas veces, son una herida al corazón de Jesús. Yo le exhorto, yo le invito, en esta gran fiesta, en esta solemnidad de Corpus Christi, que se pregunte, ¿usted está honrando a Jesús? ¿Usted está dándole el puesto cerca de su corazón que Él se merece? Los apóstoles, hoy Jesús los envía a buscar un lugar donde celebrar la Pascua, donde celebrar la Eucaristía. Jesús busca un lugar donde celebrar su Eucaristía. Que usted y yo podamos ser un tabernáculo para aquel que es una persona que busca habitar en nuestro interior. Recuerda, tú eres una bendición. Nos encontramos en la Eucaristía. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.